Podrán advertir, hay una tendencia sostenida, sobre todo en los últimos periodos, en los últimos cuatro o cinco años, casi cinco años, hay una cantidad sostenida. Yo les comentaba en la conferencia de prensa anterior, a pregunta de alguna o alguno de ustedes, que el promedio mínimo es de uno por día, ese es el promedio que tenemos nosotros identificado, y estas son las cantidades registradas mes a mes. En la lámina siguiente, tenemos lo acontecido en este rubro durante este año, para verlo con más precisión, debido a que se observa pues esa tendencia en lo general, como veíamos en la gráfica anterior, en el mes de octubre tenemos durante el mes de enero veinticinco, en el mes de febrero treinta y seis, en el mes de marzo cuarenta, en el mes de abril cuatro veintidós, en el mes de mayo veintiocho, en el mes de julio treinta y ocho, en el mes de julio veinticuatro, igual cantidad en agosto, en septiembre veintisiete y en octubre treinta y como ven, es el promedio del al que nos preferíamos. Adelante, por favor. Por lo que respecta a la incidencia de este tipo de hechos en los municipios, aquí tenemos que el pueblo va evidentemente en el primer lugar, aquí estamos solo viendo el año dos mil veinticuatro, debido a que hay una tendencia similar en todos los años que hemos visto, vemos que en Puebla hay de los casos mil setecientos ochenta y cuatro casos que identificamos tan solo en estos municipios, ustedes pueden ver que Puebla ocupa el primer lugar con novecientos setenta. Adelante.